Tragica muerte halló una joven mujer en el distrito de José Leonardo Ortiz. Los delincuentes asesinaron a Elizabeth Pérez Cruz de 21 años de edad, quien mientras transitaba por el pueblo joven San José Obrero del populoso distrito, fue interceptada por sus atacantes con el propósito de robarle su teléfono celular. Los fascinerosos quienes se trasladaban a bordo de una motocicleta, al notar la resistencia de la víctima no tuvieron reparo en dispararle al tórax. Inmediatamente la mujer, que trabajaba en una empresa de confección de calzado en la ciudad de Trujillo, fue trasladada a una clínica particular donde se confirmó su deceso. La Policía Nacional capturó a un sospechoso que habría sido reconocido por uno de los vecinos del lugar. Sin embargo, luego de las primeras investigaciones a nivel de fiscalía, se ha logrado determinar que quien fuera sindicado de cometer el crimen sea solo citado. Pérez Cruz deja en la orfandad a un niño de dos años de edad.